ya, 20 días de este, el primer mes del año 2021, un mes y año que han comenzado de verdad difíciles, difíciles, preocupantes, verdad y complicados, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, llámesele por supuesto lo que usted sabe, conocemos y vivimos día a día en temas de salud y por supuesto querido auditorio, lo que nunca falta, los temas de corrupción e inseguridad, es triste y lamentable que a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de las estrategias que se implementan en nuestro país por el actual gobierno, pues esto no baje, no disminuya, no se acabe. La corrupción ni la inseguridad, los grupos criminales de manera constante, de manera constante dando muestras de músculo, las autoridades haciendo de la suya, enriqueciéndose a costa por supuesto de los recursos, luego, pues sí, de los recursos del propio pueblo, los recursos del legario, incluso de los recursos que están destinados para el tema de salud, para el combate a este enemigo mundial. Muchos políticos, muchos funcionarios que no les importa en absoluto la salud de los ciudadanos, o que hacen poco por ello, y que desvían los recursos, desvían los dineros, claro a sus bolsillos, para sus bolsillos y para financiar las campañas que pues ya han arrancado, de manera anticipada, pero ya han arrancado en nuestro país, para este próximo proceso electoral, de este año precisamente. ¿Sí? Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad, que hay, pues gobiernos, que así como lo he dicho, no se tocan ni tantito el corazón para llevarse el dinero, los dineros que son para atender este problema sanitario en nuestro país y en el mundo, porque es un problema a nivel mundial, pero hablando en particular de nuestro país. Y hay estados, estados que son, pues, que luego se ubican en los primeros lugares en temas de corrupción, y esos estados son los que más, más desvían el recurso, que los que más y constantemente en sus discursos alegres hablan de que han avanzado, que se ha hecho, que se ha disminuido y que se ha invertido por el combate precisamente del COVID-19. Pero, en la realidad, en la realidad, esto no es cierto. Sí, hacen, mueven e incluso decretan y demás estrategias que luego, pues, ni siquiera a veces de verdad funcionan, pero que sí, llegan a proponer y hacer, a cerrar negocios, a cerrar o imponer horarios hasta las nueve, diecinueve horas, siete de la noche, de lunes a viernes o de lunes a sábado, y los domingos todo el día. Y ahora, una propuesta más, ya, que quieren, o también se quiere cerrar a partir del jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, que no haya actividad económica, todavía, por supuesto, esto agudizaría más, más la situación financiera en donde se aplique, donde se lleve a cabo esto que es, uno de ellos, pues, es precisamente el Estado de Michoacán, donde ya también, también por decreto, por ley, es, se hace el obligatorio el uso de cubrebocas. Obligatorio, por ley, repito, aprobado ya, por los diputados de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán. Sí, es obligatorio el uso de cubrebocas. multas, se impondrán multas a aquellos que no lo usen, a quienes lo vean que, que no, no cumple con este, pues, con esta indicación. Así, como usted lo escucha, por un lado, debemos hacer conciencia, de verdad, querido territorio y, pues, sí, cuidarnos y cuidar a los demás, utilizar las medidas sanitarias que se nos indica, que se nos indica, que nos indica el propio sector salud, porque yo estoy seguro que usted, cuando menos conoce de algún caso, de alguna persona cercana a usted, que se ha contagiado. Y que, lamentablemente, en muchas de las ocasiones, algunas integrantes de algunas familias, amigos o demás, han perdido la vida. Han perdido, luego, la batalla en contra de este enemigo mundial, el COVID-19. Sí, es triste y lamentable, pero cada día se incrementa, se incrementa más la estadística de contagios y, por supuesto, también de muertes en nuestro país. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Lo debemos, incluso, en algunos lugares, la inconsciencia, la falta de responsabilidad, realizando, pues, eventos masivos. ¿Cómo son luego jaripeos? ¿Qué son fiestas? Y le hemos dado a conocer, por supuesto, cuando luego se identifica, cuando se detectan y cuando, por supuesto, la propia autoridad va y las desactiva. Incluso, en algunos lugares, los propios ciudadanos, las personas que están en el lugar, que forman parte de una fiesta o de un jaripeo o de cualquier evento masivo, luego se molestan y agreden a las propias autoridades. Repito, cuando ya sabemos, cuando estamos conscientes de las indicaciones y órdenes, por supuesto, de instrucciones de las propias autoridades de no realizar eventos masivos. Pero bueno, esto no le importa a quienes luego se ven beneficiados por estas actividades. Pero bueno, así, de verdad, por el lado sanitario. Pero agregámosle a esto todavía un cáncer de veras también difícil, complicado y a lo mejor hasta más preocupante. Porque para el COVID ya hay vacuna. Para el COVID ya nada más es de que llegue y se abastezca de vacunas en los diferentes rincones, en los diferentes lugares y que todos, todos, pues, nos la apliquemos. Pero en el tema del cáncer, de la delincuencia organizada, del crimen organizado, esa vacuna no se aplica a pesar de que existe. A pesar de que hay, pues, leyes, a pesar de que los propios gobiernos, luego, en sus discursos alegres, hablan y dicen, se comprometen el acabar con la delincuencia, acabar con la inseguridad. Pero, lamentablemente, lo que les gana es el interés por enriquecerse, el dinero. El convertirse en aliados de los propios criminales, sin importarle en lo absoluto, vuelvo y repito, los compromisos hechos con el propio pueblo, con los propios habitantes de los diferentes lugares o rincones de nuestro país. ¿Sí? A costa de lo que sea, luego vemos y sabemos, escuchamos las denuncias y los gritos luego de justicia y seguridad de aquellas víctimas. Las denuncias de cómo las propias autoridades son aliados, como las propias autoridades, acompañando a los criminales en los diferentes lugares, donde, por supuesto, impera la corrupción. Es triste y lamentable, como se lo hemos informado, que incluso en algunos lugares los grupos criminales se autodenominan autodefensas. Por un lado, ya hay autodefensas supuestas, autodefensas en unas comunidades donde operan, donde controlan, por supuesto, un cártel o cárteles X. Y por otro lado, y en la misma región, hablando en particular del estado de Michoacán, otros grupos de autodefensas del enemigo, de los contrarios, de cárteles contrarios, ya todos son autodefensas. De verdad, así como usted lo escucha. Y por otro lado, en la región, hablando precisamente de la inseguridad y de estos temas de inseguridad, en la región oriente del estado de Michoacán, por allá en el municipio de Zitácuaro, luego de haber sido advertido a las autoridades de, pues, el riesgo que había al no, si no actuaba el gobierno, al tratar de un grupo criminal ingresar, el querer tomar el control de algunas de estas comunidades allá en esta región del oriente, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Un grupo criminal que trató de tomar el control en todos los sentidos, de extorsionar, de secuestrar y demás. Pero que los habitantes, luego al organizarse, esto valga, es la mejor estrategia, el organizarse, el unirse los pueblos para evitar el ingreso, la incursión de los secuestradores, de los extorsionadores de estos cárteles. El tema es de que en esta región, al querer ingresar un cártel, el pueblo unido se enfrenta a los delincuentes. Le informamos en su momento del resultado, de lo que dejó este enfrentamiento. Se hablaba en un inicio de 8, 9, 10, 10 personas que habían perdido la vida al enfrentarse y otros más lesionados. Pero el día de ayer se logra por allí obtener información con los propios habitantes, con los comuneros, que este resultado se incrementa hasta el momento a 13 personas, a 13 personas allí que han perdido la vida. Vuelvo y repito, y esto por no tomar las medidas necesarias, el propio gobierno, por no hacer, pues luego los operativos necesarios, después de los gritos, después de la advertencia de los propios habitantes de lo que sucedía en esta región. Y ahí está. El propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo, días antes había anunciado su plan de seguridad para esa región del oriente, porque esa es una de las regiones que a él le interesa, que él adoptó como su ciudad, cuando él no es originario, ha nacido de ahí. Pero bueno, así. Anuncia su estrategia en temas de seguridad e inmediato pasa esto. Hablaba de que pues ya no pasaría nada. Hablaba de que ya había llegado el momento de cuidar la integridad y demás de los propios ciudadanos allá en el oriente del estado de Michoacán. Y vean nada más los resultados a los pocos días. Pero en fin, así, así las cosas, querido Vitorio, en nuestro país, triste y lamentablemente.